Venimos tramitando este pase a planta de los compañeros no docentes del hospital ya hace un mes aproximadamente y hoy tenían mucha alegría los chicos de poder concretar su examen tan anhelado que tenían mucha ansiedad pero hoy ya pueden cumplirla, de hecho ya se está efectuando el examen con el turno mañana y turno tarde, como son 72 agentes por tema de pandemia y porque algunos están trabajando lo hicimos en dos turnos, uno por la mañana que ya se está efectuando y el otro será a la tarde para que ya sería el penúltimo paso de este procedimiento para que pasen a planta permanente La verdad es un día muy alegre para nosotros a donde estamos por producir la regularización laboral de muchos compañeros Uno de los últimos lugares a donde se produjeron estos procesos de regularización es acá en el hospital Son 72 personas, como bien vos decías y quisiera destacar que estos compañeros que hoy están rindiendo su evaluación les ha tocado desde hace muchos años ser trabajadores del hospital y particularmente este año en el marco de la pandemia no parar en ningún momento hoy tenemos muchos compañeros que están acá rindiendo que por suerte superaron con una excelente evolución el contagio de COVID así que sin duda estamos muy contentos porque podamos vivir este proceso de afianzamiento de derechos laborales Es algo que venían tanto los no docentes del hospital como de la universidad Tenían como materia pendiente pasar a planta estaban en calidad, en condición de planta no permanente El mes pasado pudieron concretar a nuestros compañeros de la universidad que fueron 32 de Capital y 7 del Interior La Imogasta, Chamical y Villa Unión En total 39 Ya ellos finalizó, se les entregó el acto resolutivo donde finalmente son planta permanente y ahora nos queda esta segunda instancia de estos compañeros no docentes que hace muchos están hace 5, 6, 10 años trabajando en esta institución y imagínense la alegría de poder efectuarlo Nosotros desde que asumimos hicimos un reordenamiento junto con un equipo de trabajo porque no es tan solo la Secretaría de Asuntos no Docentes sino un gran equipo de no docentes de otras oficinas que nos han estado ayudando porque en dos meses y medio estamos realizando todas estas tareas que se viene prometiendo y estamos cumpliendo